Bueno, queridos amigos y amigas de este canal de YouTube, muchísimas gracias nuevamente. Les reitero mis agradecimientos por todo su apoyo, por sus likes, por sus visualizaciones, por sus comentarios, tanto en los videos aquí en YouTube como en las redes sociales, especialmente en Facebook. Quiero agradecer nuevamente a Andrés por su comentario, a Carolina Durán Parias también, que nos ha compartido un documento muy interesante, su trabajo de grado, un muy interesante trabajo de grado sobre el impacto de las galerías de arte en la zona de Teusaquillo, en Bogotá, que es un barrio tradicional de la capital de la República de Colombia. Y bueno, otros comentarios también que hemos tenido a raíz del último video sobre las galerías de arte, de qué deberían ser las galerías de arte, no qué son, o qué fueron, o cómo actúan, o cómo operan, o todo lo demás. Hay muchísimas historias, muchísimas, muchísimas, muchísimas historias, unas hilarantes para morirse de la risa, otras tristes, otras molestas, hay cosas que se han hecho que no se deben hacer, en fin. Es un mundo complejo, complicado de las galerías de arte y del comercio de arte en general. Por eso digamos que en el video anterior planteaba cómo pienso yo que deberían ser, no exactamente cómo son, ¿ya? Y un poco la idea es como empezar a modelar un sistema, un modelo de galería de arte para proponerles a ver si alguien se anima de pronto a gestionar alguna o a crear alguna a partir de ese modelo. También un poco para los artistas, es importante que los artistas entiendan cómo funciona el medio del arte y el mercado del arte, qué peligros tiene, qué cosas tienen que tener en cuenta, qué tienen que tener de cuidado, bueno, en fin, muchísimas cosas. ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Cuáles son sus obligaciones? También eso es importantísimo. Unas dos recomendaciones rápidas para los artistas, en general, siempre, 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 siempre pidan por lo menos una carta de invitación o un contrato de exposición, ¿sí? Una carta de invitación a exposición o un contrato de exposición o un contrato de representación también, si es que van a participar o van a pertenecer a un staff de artistas de alguna institución donde se aclaren las responsabilidades de cada una de las partes, ¿sí? Por ejemplo, del galerista o del museo o de la institución y también del artista, ¿a qué se compromete el artista o el maestro o la maestra? ¿a qué se comprometen cada una de las partes ahí? ¿Cuáles son porcentajes de venta, por ejemplo? Y todo ese tipo de cosas es muy importante que quede por escrito. La segunda recomendación rapidísima, de pronto la abordaremos en otros videos después, es el llenar un formato de préstamo o de recepción de obra, ¿sí? O sea, que el artista, al entregar su obra a cualquier institución, sea museos, galerías, salas independientes, no sé, personas que van a tener su obra para algún fin comercial, puede ser también que les entreguen un recibo de la obra donde se aclare exactamente en ese recibo de obra, por ejemplo, en qué estado se entrega la obra, a quién se le entrega, cuánto tiempo va a permanecer la obra en la tenencia de esa persona o de esa institución, en fin, esos son como los aspectos básicos, ¿sí? de ese asunto, y posiblemente también porcentajes de venta, si es que hay una venta. Eso es importante que quede muy claro de antemano. Eso, bueno, para evitar un poco los malentendidos que a veces se presentan en el medio del arte, en el manejo de las obras en general. Hay muchas cosas que iré comentando después, pero hoy vamos a hablar específicamente de lo que son las salas de exposiciones frente a las galerías de arte, porque muchas veces se confunde una sala de exposición con una galería de arte. Como decía en el video anterior, las galerías de arte son empresas comerciales, son empresas que buscan, pues, por un lado, comercializar obras, pero como les planteaba la vez pasada, para mí lo que deberían era prestar servicios, una empresa de servicios, servicios para los artistas y servicios para los coleccionistas, básicamente, y dentro de esos servicios está el intercambio comercial entre artistas y coleccionistas, generar un valor tanto para el artista como para el coleccionista, ya en esa intermediación. Eso, digamos, que es como una función, pienso yo, primordial, o las funciones primordiales de una galería de artes en términos generales, las que deberían tener, no las que tienen, las que deberían tener. La diferencia es que hay muchas salas de exposiciones, yo, bueno, nosotros tuvimos en Cali una sala que fue la sala de Frontera Sur, la Frontera Sur que era una sala de exposiciones, no fue una galería de arte, algunos de nuestros socios no entendían bien la diferencia, pero la cuestión es que era una sala donde buscábamos apoyar jóvenes talentos artísticos, o buscábamos apoyar a personas que no tenían o no habían tenido la posibilidad o la oportunidad de exponer. Era un poco como extender la pedagogía universitaria ya al campo profesional, en parte, en parte era como eso, entonces la sala, digamos, funcionaba como una especie de laboratorio de montaje, de curaduría, de otro tipo de cosas que no buscaba ningún fin comercial. Realmente no. Se dieron algunas ventas de obras, sí, pero se hicieron más a título personal y a veces lo hicieron más los artistas que nosotros mismos, sí, entonces digamos que no era esa búsqueda de generar un beneficio económico que nunca se generó realmente. Más adelante hablaremos de modelos de negocios en términos de las salas de exposiciones si quieren también. Me comentan si quieren de pronto un modelo de negocios o cómo era nuestro modelo de negocios de Frontera Sur para poder operar con muy bajo costo o casi cero de costo y las galerías de arte. Son modelos de negocios diferentes. Digo modelos de negocio no porque hagamos negocios sino porque uno plantea financieramente cómo va a operar. El modelo de negocio es cómo financieramente voy a operar y en el caso de las galerías de arte también hay que mirar cómo financieramente va a operar. Hay diferentes modelos que se pueden aplicar a las galerías de arte que después se los comento. Pero la cuestión básicamente es que hay salas de exposiciones que no tienen ese propósito de vender, solamente tienen el propósito de mostrar las obras y hay diferentes tipos de salas de exposiciones en ese caso. Por ejemplo, la nuestra era casi que una extensión pedagógica de la práctica pedagógica universitaria ya al nivel profesional. Hay otros, por ejemplo, tipos de instituciones gubernamentales, digamos Banco de la República en Colombia que tiene varias sedes culturales y donde se presentan exposiciones constantes y continuamente las diferentes sedes a nivel nacional y bueno, son salas que buscan promover la cultura, las artes y demás, pero no buscan ningún beneficio económico. Los museos, la mayoría de museos, por no decir que todos los museos buscan también ese mismo fin, ese mismo de promoción de la cultura, de divulgación de ciertas manifestaciones artísticas, pero no están digamos en ese afán comercial, no tienen ese afán comercial, entonces digamos que hay una diferencia muy grande, por ejemplo, de salas independientes, de instituciones públicas, de instituciones públicas, privadas, como los museos, en fin, muy diferente a la galería, entonces no cualquier espacio de exposiciones es galería, la galería se tiene que perfilar o diseñar como tal, buscando precisamente lo que les planteaba, el servicio a los artistas y el servicio a los coleccionistas y esa intermediación también con el público a partir de la venta de obras en general. Esto también plantea otra diferencia, otra diferencia grande con otro tipo de instituciones estas comerciales, los almacenes de venta de objetos suntuarios, llámese por ejemplo los anticuarios, los anticuarios a veces venden también obras, a veces venden productos hechos por artistas o por maestros, no necesariamente dentro del sistema de galerías, o sea, un anticuario no necesariamente genera valor, valor en el sentido de un reconocimiento mayor a la obra o al artista, cuando la obra pasa por el anticuario pues lo que se busca básicamente es una transacción comercial, entre dos, el que tiene la obra y el que la va a comprar, esto sería casi casi que siempre en algo que se conoce como el mercado secundario, el mercado secundario es el mercado donde ya el artista no participa, el mercado primario es por lo general donde el artista o sus herederos participan, o sea, es la venta directa a través de la galería, por ejemplo, la venta directa de la obra o cuando el artista directamente vende su obra también, que como les decía no es tan recomendable, no es tan recomendable, pero eso sucede y bueno, si sucede está bien, pero lo que voy es que hay un mercado secundario donde se venden las obras, pero esas obras que se venden en el mercado secundario por lo general, por lo general, por ejemplo, en anticuarios, en almacenes de decoración, en almacenes de souvenirs, otro tipo de espacios comerciales no generan valor, no generan mayor valor, o sea, no hay un reconocimiento mayor del artista ni de la obra porque en el anticuario tal o en el almacén de muebles tal o en el almacén de decoración tal o en el almacén de souvenirs tal la obra se vendió, no conozco casos de eso, pero si ustedes conocen algún caso, bienvenido el comentario. Lo otro, el otro, el otro, digamos, lado de comercialización de obras que casi siempre es de mercado secundario, por no decir que siempre es de mercado secundario, o sea, ya el artista no participa, ya el artista vendió su obra por la galería, ya es un coleccionista que va a ponerle en venta a su obra en otro espacio son las subastas, las subastas de arte sí generan valor, dependiendo casi siempre de la casa de subastas, entonces, por ejemplo, las grandes casas Sotheby's o Christie's, cuando las obras pasan por ahí, sí se genera un valor, o sea, sí se genera un mayor reconocimiento al artista a su obra, pero ya eso es en el mercado secundario y bueno, una casa de subastas tiene otro tipo de funcionamiento, no funciona exactamente como una galería de arte, sino que trabaja más a partir de colecciones y coleccionistas muy establecidos, no con artistas directamente, entonces, no lo tocaremos en este caso, pero quería así segmentar, segmentar y de pronto distinguir cuál es el fenómeno de la galería de arte para que entremos ya más en detalle en cómo podría funcionar y cuáles serían los modelos de negocio a seguir a partir de este perfilamiento que espero haya quedado mucho más claro de cuál sería el campo de acción, el campo de servicios sobre los cuales las galerías de arte van a funcionar. De nuevo, mis agradecimientos por estar aquí y espero que nos veamos pronto. Chao.